Música ¿Qué onda? Bienvenidos a Mi Cocina en Llamas, yo soy Raquel y les presento esta nueva sección de recetas temáticas El domingo se estrenó el anime de Orange y ahí preparan un delicioso pan de curry que vamos a preparar el día de hoy Les dejo la receta y las escenas en las que me inspiré Música 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 Música